Soy Venus, Afrodita, Astarte, Ishtar. Tengo tantos nombres, soy adorada en tantas tierras, se habla de mí tanto y tanto. Soy la diosa del amor, sí, del amor, del sexo, de la amistad, de la fraternidad, del amor maternal. Sé que me envidian y critican porque dicen que el amor los enloquece. Eso es cosa de mí, hijo Eros, Cupido, el deseo. A mí tratadme como lo que soy, la diosa de lo más hermoso que hay en la vida, el amor.